¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dame fuerza! ¡Señor! ¡Ay! Sé que no podré aguantarte hasta el final Que estás decidida a marcharte Por cualquier cosa quieres amenazar Y a esto vas a alargarte Te viven mostrando el gato el cascabel Cuidado que puede arañarte Porque mi paciencia se agota también Y esto se me ha vuelto humillante Y dicen que de amor no se ha muerto nadie Que se sufra bastante y siente Y hay razón, el tiempo va a ayudarme Así sea para resignarte Aunque sé bien que nunca podré olvidarte Y que por siempre estarás en mi corazón Puede hacer que te esclare en tu decisión Que te vaya bien y seas feliz en otra parte Que consigas más que mi triste canción Que con el alma a ti te hice por amarte ¡Ay! Pediré a Dios, pediré a Dios Que nunca te desampares Y me dé canción, y me dé canción Aunque llore al recordarte Y me dé canción, y me dé canción Aunque llore al recordarte ¡Ay! Dicen que de amor no se ha muerto nadie Aunque se sufra bastante Que se sufra bastante Dicen que de amor no se ha muerto nadie Aunque se sufra bastante Álvaro Arturo, Marriaga de Ávila José Francisco Trocha Gómez Y Reserlín Pérez Mis amigos de siempre Hoy que sí, mañana que no Te hago contigo, María Por favor ¡Ay, linda! Yo podría hacer mis locuras, por Dios Para que te quedes conmigo Pero eso es como querer tapar el sol Porque dime cómo lo eclixo Solo me queda la gran satisfacción Que te di todo de mi parte Y aunque te entregues finas al darte flor De mí lo mejor te llevaste Pero es que la vida también me enseñó El amor no puede forzarse Porque él está lleno de tanta incomprensión Que a veces es mejor liberarle Aunque sé bien que de nada sirve rogarte Y que tendré que hacer de tripas corazón Puedo hacer que te clara en tu decisión Te vaya bien y sea feliz en otra parte Y que consiga más que mi triste canción Que con el alma a ti te hice por amarte Ay, pediré a Dios Pediré a Dios Que nunca te desampares Y me dé canción Y me dé canción Aunque llore al recordarte Y me dé canción Y me dé canción Aunque llore al recordarte Ay, dicen que de amor No se ha muerto nadie Que se sufra bastante Dicen que de amor No se ha muerto nadie Aunque se sufra bastante Doria, Suárez, Marrubo Cándeme la formulita Hombre